Antes de empezar el vídeo quería recordaros que estoy haciendo un sorteo de dos tarjetas de 10 dólares Los requisitos los habréis dejado en un comentario en la descripción del vídeo Simplemente tenéis que entrar al enlace y ahí tenéis cuatro formas de participar en el sorteo Que son suscribiros a mi canal, seguirme en Twitter, visitar mi página de Instagram y si me seguís pues mejor Aquí en este caso por ejemplo vamos a abrir mi página de Instagram y esto sumará una participación en el sorteo Y luego os pedirá el nombre y el email por si sois los ganadores Y además también la otra forma de participar es haciendo retweet al tweet que he dejado Dicho esto, vamos con el vídeo Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estoy con un nuevo vídeo de Clash Royale Es otro capítulo más de los cofres de misiones de suscriptores En esta ocasión vamos a abrir 10 cofres del Rey Legendario Si chicos, es un vídeo que estabais esperando mucho, así que aquí os lo traigo Como siempre voy a pedir una cifra de likes, van a ser 3000 en este caso Así que son buenos este tipo de vídeos, apoyadlo ahí al máximo y dejadle un me gusta que no os cuesta nada Dicho esto, vamos con el vídeo Empezamos con un cofre del Rey Legendario de Tomás Carranza Un saludo para ti, gracias por este vídeo compañero Vamos a ver, está habiendo rápidamente un cofre gigante, vamos a ver Ojo que le sale legendaria en el cofre gigante Esto es una de las cosas típicas que vas a grabar otro cofre más tocho Como es el cofre del Rey Legendario Y le sale una legendaria en un cofre que es poco común como en el cofre gigante en este caso Vale, va a abrir también un cofre gratis Y ya tendría disponible este cofre del Rey Legendario para abrir Así que vamos a ver que cárter le toca para hacer la elección 33 espíritus de hielo Vale, yo también hubiera elegido eso Aquí elegiría el golem también, vale Estamos de acuerdo Aquí elegiría el monta creo No lo sé porque tiene muy subida la trinomusquetera Vale, elige monta Aquí elegiría creo que caballero Elige caballero, vale Vamos a ver Ahí elegiría máquina voladora Máquina voladora totalmente Ahí estamos Y la tiene ya casi a mitad 22 rayos o 22 cañón con ruedas Me quedaría quizás el rayo es que lo tiene solo a nivel 2 Pero el cañón con ruedas que está muy fuerte Así que era una decisión complicada Vamos a ver que le sale en este cofre del Rey Legendario Le sale una bruja nocturna o un minero Las dos cartas legendarias las tiene a nivel 2 Así que no influye mucho Segundo cofre del Rey Legendario es de Adrián González Un saludo para ti Gracias por este vídeo Nos va a mostrar ahí que legendarias quiere que le salgan Le gustaría que le salga un minero o un mago eléctrico Un fantasma real estaría genial Así que vamos a ver si tiene suerte y le sale alguna de estas De las que él quiere Va a abrir ahí ese cofre gratis para poder ya reclamar su cofre del Rey Legendario Y tengo que deciros que a mí todavía no me ha tocado este cofre del Rey Legendario en misiones Y tengo muchísimas ganas de que me toque Pero no hay manera, no hay manera de que me toque Bueno, ahí como veis hace captura Lo típico, 4100 de oro 68 comunes En este caso elige bombarderos Vale, 89 comunes más Yo ahí me quedaría de birros efectivamente Aquí me quedaría de descarga Por favor, no elijan los bárbaros Vale, no elijan los bárbaros Tienen mi respeto Es broma, chicos 20 montabuercos Aquí 48 hornos Tiene ansias por ver que legendaria le sale Lo está viendo súper rápido 22 verdugos Y lo puede subir ya a nivel 4 Y vamos a ver que legendaria nos viene Vamos a ver ¡Ojo! El fantasma real Una de las legendarias que él quería Le ha salido en este cofre del Rey Legendario Y encima la desbloquea Pues enhorabuena por esta nueva legendaria Tenemos un tercer cofre del Rey Legendario De Ale Falco Un saludo para ti Gracias por este vídeo No se lo piensa Lo abre rápidamente Así que vamos a ver que le sale Empezamos ahí con 5 especiales Yo elegiría recolector Efectivamente Aquí elegiría la máquina voladora Aunque gigantes tampoco es que tenga muchos Vale, aquí elegiría monta Elige monta Pensamos de la misma manera Aquí me quedaría con descargas quizás Vamos a ver que elige Depende de las cartas que más le gusten a cada uno Vale, aquí 44 magos elegido Y 22 brujas o 22 tornados Me quedaría con la bruja diría yo No se que va a elegir Tiene más subido de nivel el tornado Lo tiene ya en nivel 4 si no recuerdo mal Elige el tornado Le sirve para mejorar nivel 5 Y vamos a ver que legendaria sale Vale Otro fantasma real y un mega caballero Va a elegir el fantasma real Vamos, no me jodas Si, si Tienes que elegir el fantasma real No te lo pienses Ale, por favor Elige el fantasma Vale, elige el fantasma real Así que Otro Otro suscriptor que desbloquear el fantasma real En un cofre del rey legendario Continuamos con otro cofre del rey legendario Este es de Imanol Un saludo para ti Gracias por este video Vamos a ver Le faltan bastantes cartas ahí Por desbloquear Y lo que no sé Si en el cofre del rey legendario Te puede tocar una legendaria De cualquier arena Como en el cofre legendario En ese caso No lo sé Es una buena pregunta Así que nada Vamos a ver que le sale en este cofre del rey legendario Es el cuarto que abrimos Si es el cuarto 93 caballeros Ahí comprueba que estoy grabando Importante 16 montapuercos Vamos a ver Elige la monta Claro Vamos a ver que más sale 134 comunes ya Me quedaría el cañón Ahí estamos Vale El trio de mosqueteras o mosquetera Decisión complicada Elige el trio Le gusta más Aquí elige sale gigante o mago Me quedaría quizás el Yo hubiera cogido el gigante Quizás me gusta más Aquí salen 20 épicas Yo me quedaría golem Sin ninguna duda Elige el golem Lo tiene para subir a nivel 5 Ya que no está nada mal Y viene la legendaria Chicos Vamos a ver cuáles son Vale Le sale un chispitas Una princesa Y la princesa Si la elige La desbloquea Así que creo que no hay duda De la legendaria que va a elegir Yo elegiría sin duda La princesa Supongo que Que tú también Vamos a ver Se lo está pensando mucho A lo mejor es un sparky believer Y quiere subirlo A nivel 2 Puede ser Puede ser No lo sé Elige Bueno Elige la princesa Así que Una nueva legendaria Que desbloquea Quinto cofre del rey legendario Este es de Juan Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale Empezamos ahí con 4100 de oro 9 especiales Se queda con el mago Vamos a ver Yo me quedaría el gigante Ya sabes que a mi me gusta mucho el gigante Y elige Aquí bolas de fuego Aquí me quedaría Creo que el caballero Se quedan las arqueras Le gusta más Ya he dicho que La elección depende De los gustos de cada uno De las cartas que Que más estés usando En un mazo O en otro Así que No tengáis en cuenta eso chicos No importa mucho en realidad Aquí elige el cazador Que yo lo hubiera elegido Y 16 bebés dragones O 16 rayos Yo me quedaría el bebés dragón Porque me gusta más Y lo estoy usando mucho ahora Pero él Creo que usa más el rayo Vale pues Elige el bebés dragón Y vienen las legendarias Vamos a ver cuáles son Vale vamos a ver Veamos Bruja nocturna Omega caballero No está nada mal Es un buen cofre del rey legendario Y no se lo piense Elige la bruja nocturna Porque en este caso La desbloquea Otro cofre del rey legendario Más es de Leonardo Castro Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver que te sale Está viendo ahí un cofre de oro Creo No sé si es un cofre Es un cofre de coronas Creo Si si es un cofre de coronas Porque está bugueado Ya lo sabéis Aquí va a recibir Las medallas que necesita Para abrir ese cofre Del rey legendario Ahí está Lo desbloquea Así que Vamos a ver Que legendarias le salen Creo que nos va a mostrar La legendaria que le gustaría Que le saliera Un fantasma real Una princesa Puede estar bastante bien Así que Fantasma real o princesa Son las legendarias Que él quiere Bueno pues Tienes el doble de probabilidades Porque en este cofre Sale doble legendaria Así que veamos Veamos que carta le sale En 4100 de oro Ojo Vale captura de pantalla Pensaba que Que se haya confundido Pero no Aquí empezamos con De nuevo especiales Elige torre infernal Dos épicas Elige el globo Me gusta más Aquí me quedaría Creo que los zapis Los electrocutadores Elige la bola de fuego Para subir a nivel 7 No está mal tampoco Aquí me quedaría monta sin duda No se lo piensa Aquí sí que coincidimos Muchas comunes Se quedan los espíritus de fuego Que los tiene a nivel 9 20 épicas Elige el barril Y vamos a ver Que legendarias Le salen Él quería una princesa O un fantasma real Así que esperemos Que le salga Una de estas dos legendarias En este caso no En este caso le ha salido Chispitas y minero Pero el chispitas no lo tiene Así que Ojo no está No está mal Es un cofre Que ha salido Bastante bastante bien Cofre del rey legendario Número 7 Este te dona Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver Lo está abriendo rápidamente Vamos a ver Que le sale Ya sabes que en estos cofres Siempre sale legendario Así que no tiene mucho sentido contar Vale Salen un montón de comunes Elige pandilla Aquí salen 46 especiales Que son 46 mosqueteras Y 23 épicas Elige el espejo Lo abre súper rápido Así que vamos a ver Que legendaria le sale En este cofre del rey legendario Vale Un tronco Un chispitas Y las dos las tiene Cualquiera de las dos cartas Que elija La podrá subir a nivel 2 Así que está bastante Bastante bien Recordar que es un cofre Que lo regalen En las misiones Así que no está mal Ha elegido Un chispitas Cofre del rey legendario Número 8 De Dargem Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver Creo que nos va a mostrar A las legendarias Que le gustaría Que le salieran Le faltan bastantes Así que Le gustaría Que le saliera Una princesa Un tronco Vamos a ver Un leñador Un fantasma real Todavía no estaba ahí Desbloqueado Así que creo que No le puede salir De hecho no le puede salir Si no la tienes Ya desbloqueada Por el desafío No te puede salir Vale Pues empezamos Ahí con 3.800 de oro Aquí no hay mucho que elegir Aquí sale Un lanzarrocas O una furia Elige el lanzarrocas Si la desbloquea No está mal Está genial Le salen aquí 12 chozas O 12 duendes lanzagardos Se queda la choza Vamos a ver 21 mosqueteras O 21 gigantes Me quedaría gigante Aunque no sé Que elegir a él Elige gigante También Coincidimos Aquí elige Ha elegido ariete Iba a decir Yo me quedaría el ariete Pero él también Se lo ha quedado Salen aquí Un montón de comunes Y veamos que se queda Se quedan las flechas Le gustan más Y ahora vienen Un montón de épicas Son 20 20 brujas O 20 hierro Me quedaría la bruja Sin duda Él también se queda la bruja Y creo que la puede subir Directamente a nivel 3 Casi 4 Vamos a ver Vamos a ver Que elegir le sale Quería una princesa Quería también un minero Si no recuerdo mal Pues en este caso Le sale un dragón infernal Y un sabueso El dragón infernal Uy El dragón infernal No lo tiene Así que Enhorabuena Uy a esto me voy a ahogar Penúltimo cofre El rey legendario Es de Diego Un saludo para ti Gracias por este vídeo Le gustaría que le saliera Un fantasma real Es la legendaria que él quiere Aunque he visto también Que le faltaba Alguna otra legendaria No me he fijado bien Bueno Ahí tiene disponible Para abrir su cofre El rey legendario De misión Y veamos 4100 de oro 71 gigante noble O 71 torre 3 La elige gigante noble Aquí Elige espíritu de fuego Vamos a ver Que elige aquí Elige golem de hierro Gigante o cohete Me quedaría gigante Sin duda No se que elegirá él Se queda gigante también 11 épicas Que no está mal Me quedaría lanzarrocas Sin duda Él también Y 11 épicas más Verdugo O bebé dragon Se ha quedado el verdugo Y ahora viene Las legendarias Viene La parte más chula Del vídeo Y en este caso Le han salido un minero O un sabueso Cualquiera de las dos legendarias Que elija Le va a servir Para mejorar nivel 2 Así que Yo quizás me quedaría Un minero Porque Ahora se usa más Y él también Se ha quedado un minero Así que nada Como he dicho Lo puede subir a nivel 2 Y para terminar Tenemos un cofre Del rey legendario De Dylan García Un saludo para ti Gracias por este vídeo Creo que nos va a mostrar Que legendaria Quiere que le salga Este es el cofre Del rey legendario Número que es que vamos a ver Así que Este es el último Como digo Y le gustaría que le saliera Un mega caballero Un fantasma real Creo que ha marcado No lo he visto muy bien Pero bueno Es un cofre Del rey legendario De arena 12 Voy a reclamar Ahí las medallitas Que le faltan Para poder Abrir su cofre Del rey legendario Ahí estamos Y como veis Ya lo he desbloqueado Así que Vamos a ver ahora Que le toca En este cofre del rey legendario No sé ni las veces Que habéis dicho Cofre del rey legendario En este vídeo Me va a estallar la cabeza Bien Empezamos ahí Con comunes 63 pandillas Aquí creo que se quedará Iba a decir el globo Pero no Se queda el cañón Zapis O tripe mosquetera Y me quedaría Los zapis Los tienen menos nivel Efectivamente Se quedan los electrocutadores Barro de elite Por favor No los oligas No Es broma chicos Tenéis que respetar A todos los jugadores Si juegan barro de elite Si juegan gigante noble Pues hay que respetarlos Y ya está Están en el juego Para jugarlos Aquí se quedan 23 venenos Y vienen épicas O sea Perdón Vienen legendarias Que ya no sé ni lo que digo De la emoción De la ansia viva De saber la legendaria Que va a salir Vamos a ver Efecto como siempre Y Que legendarias son Ojo que incertidumbre Princesas o chispitas No sé si las tendrá o no Vamos a ver Si pone nuevo Si Pues el chispitas no lo tiene Así que Ni tan mal Vamos a ver Elige chispitas Evidentemente Y por tanto La desbloquea Hasta que el video chicos Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejad un like Porque como he dicho En la intro A los 3000 likes Intentaréis publicando Un video similar a este Un cofre de suscriptores De misiones O cofre de suscriptores Lo que tenga preparado Así que nada Si os mola este tipo de videos Apoyadlo ahí al máximo Porque ya sabéis Que este tipo de videos Lleva mucho mucho trabajo detrás Y dicho esto Nada chicos Recordaros que podéis Suscribiros al canal Para más videos Que podéis seguirme En Twitter En Instagram Tenéis los enlaces En la descripción Y nada Nos vemos ¡Vamos!